Vida Entrepreneur, episodio 15. ¿Qué pasa, Vida Entrepreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos y que nos inspiran todos los días de la semana. ¡Hey, hola, Vida Entrepreneurs! Bienvenidos a otro episodio aquí en Vida Entrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos y que nos inspiran. El día de hoy tenemos al fundador de la franquicia de hamburguesas Cuarto de Kilo. Tiene ocho sucursales el día de hoy y ha vendido más de tres millones y medio de hamburguesas. Está con nosotros Álvaro Aguilar. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Oye, Álvaro, cuando vas a una fiesta, ¿cómo es como te presentas? ¿Cómo explicas a qué te dedicas? Pues me preguntas, ¿qué hacen? Y les digo, tengo restaurantes de Jiragril Burger, se llaman Cuarto de Kilo y pues ya depende de quien conozca pues me empieza a platicar y quien no conozca, pues les empiezo a explicar qué es Cuarto de Kilo. ¿Nos puedes explicar para los que no sabemos qué es Cuarto de Kilo? Sí, Cuarto de Kilo es un restaurante de hamburguesas que nace en el 2010. Empezamos con una sucursal muy pequeña, Miguel, mi socio y yo. Y pues vendemos hamburguesas de una manera diferente. ¿Por qué diferente? Porque hacemos todo lo opuesto a los competidores gringos. Para empezar, somos la antítesis del fast food y hacemos las hamburguesas como se deben hacer. Ese es el eslogan, ¿cómo se deben de hacer? Al carbón, en tu casa, con tus amigos, con carne gruesa, sin carnes precocidas. Tú siendo el anfitrión, como buen valiente, ahí estando en el asador para hacer las hamburguesas como se deben hacer en el sentido del cocimiento y de todo, porque cuestionamos que no todo lo que se está haciendo ahorita en el fast food es lo correcto y ya ni siquiera nos preguntamos si está bien o está mal. Excelente, Álvaro. Antes de entrar a platicar más a detalle de lo que es cuarto de kilo y de lo que es tal cual el éxito de tu negocio, lo que hacemos aquí en el programa es que les explicamos a los emprendedores que lo único certero que tiene el emprendedor es el fracaso y cómo él se maneja en esa situación de fracaso es lo que va a definir su éxito. Entonces, en ese aspecto, queremos que nos cuentes la historia de tu peor momento como emprendedor, tu peor fracaso. Por favor, llévanos ese momento como si estuviéramos ahí contigo. No, bueno, fueron muchos y bueno, como bien tú lo dices, el emprendedor tiene que tener cuatro cualidades. Una es tolerancia y el fracaso. La segunda es que no le importe su estabilidad laboral, que le gusten las ventas y que se acueste muy tarde y que se levante muy temprano y tuve muchísimos fracasos. De hecho, creo que el emprendedor, como siempre lo digo cuando invita a dar conferencias, es este camino no es de velocidad, sino es de resistencia y tuve varios, pues de hecho tuve varios todos antes de llegar a cuarto de kilo, pero no le llamaría fracasos, más bien le llamaría aprendizajes y son mucho más baratos que a veces la universidad y fue una bebida en el 2007 que se llamaba Meats, un agua con menta muy rica, donde se lanzaron campañas publicitarias y se lanzaron muchas cosas y hasta me fui a vivir a México para lanzarla y después fue un verdadero fracaso porque la ejecución de la distribución fue mal hecha, el producto era muy bueno, pero bueno, aprendí muchísimo y para mí fue algo durísimo porque después me metí a trabajar en una empresa que se llamaba Verde Valle, muy valiosa, pero ahí sí trabajé como colaboradores pensando en relanzar Meats con esas personas, no se pudo, pero fue una gran enseñanza y fueron dos años de estar en la cumbre y literalmente estando en el piso. ¿Nos puedes platicar cuál crees que sea la lección aprendida de esa historia? Pues la lección aprendida en el caso de Meats fue que hay que estar muy bien enfocado en lo que queremos hacer generalmente cuando, y es un término que a veces no me encanta y ahorita voy a explicar que emprender es un término muy bonito porque pues tiene muchísimas connotaciones, pero la verdad es que emprender significa salir a vender y es lo que necesitan saber los emprendedores de que quieren emprender para tener su oficina y quieren emprender para tener su propio negocio y su propia empresa y eso está muy bien, pero no ven la historia desde que empezó en el principio y en el caso de Meats fue que nos enfocamos en hacer cosas muy de BTL y muy de relaciones públicas en lugar de enfocarnos muchísimo en vender en el canal que era su naturaleza que en este caso era el autoservicio las tiendas de conveniencia entonces creo que la reacción es no pierda los pisos cuando quieras emprender y entiende que emprender significa crear tu propio negocio pero con siglor y con mucho enfoque y no nada más queriendo tener la oficina y para que todo el mundo te llame emprendedor que esa palabra necesita de moda y me encanta y pues yo creo que yo soy emprendedor pero simplemente es estar muy bien preparado que si un producto pega estemos súper bien enfocados en cómo tenemos que seguir en eso Excelente Álvaro gracias por tu respuesta de hecho muy acertado comentas que es algo que también compartimos mucho que el emprendedor muchas veces idea algo dice crea su producto o servicio y mágicamente espera que los clientes lleguen a él y eso como bien nos comentas nunca sucede ahora hablando un poco de regresando al tema de cuarto de kilo platícanos en qué momento se te prendió el foco en qué momento te llegó la idea de lo que estás haciendo ahora platícanos cómo se fue ese momento en el que dijiste ajá voy a hacer cuarto de kilo no pues mira yo creo que el emprendedor para empezar es alguien que está todo el día pensando en qué quiere hacer y que definitivamente este no quiere ser empleado y alguien cuando me dice de los 55 años oye fíjate ya me voy a retirar quiero poner un negocio lo primero que le digas no lo pongas y va a sonar feo pues pero en realidad pues lo quiere poner porque ya tiene algo rarita pero el emprendedor le está pique y pique y pique y pique y pique hacer algo entonces yo tuve muchísimos este emprendimientos bueno en realidad fueron creo que 4 o 5 y después de me invitaron a trabajar a Verde Valle para ver si había la posibilidad de volver a lanzar y después de 2 años ya no se pudo entonces en ese momento eh decido asociarme con Miguel que es Miguel es totalmente opuesto a mí es cerebro izquierdo es lógico es numérico es este más planeador eh pero también Miguel venía de muchos fracasos y yo soy totalmente pasional intuitivo y bueno pues traía una idea de de cuestionar eh la forma que hacían eh las hamburguesas en todo el mundo llámese las cadenas gringas mi mamá hacía unas hamburguesas muy buenas al carbón y lo primero que dije es todo lo que hacen los competidores debe estar mal o sea como no cuestionamos que vemos una un menú en una sucursal de una cadena gringa y veas una foto que no corresponde pero la foto eh promueve tu antojo y cuando te dan otra hamburguesa ya ni siquiera eh cuestionas que no es la que te dieron o la que pensaste que era en el menú entonces en ese momento pues ni siquiera nos reímos ya se convierte en un hábito también creo que las hamburguesas buenas si tú le preguntaras a cualquier persona te diría pues deben de hacer con mis cuates al carbón como ya previamente lo expliqué ¿no? con carne gruesa entonces ese tipo de elementos me dieron para formar un todo y es algo muy importante esto no existe una idea creada de la nada todas las ideas surgen eh de otras ideas que detonan precisamente ideas evolutivas o ideas diferentes entonces yo dije bueno no hay unas hamburguesas caseras en todo el mundo por lo menos que no conozca eh todas las hamburguesas se preparan al momento en el caso de nadie y nosotros las queremos preparar al momento también todas son fritas no vamos a ser fritos también todas las cocinas son cerradas nosotros vamos a ser abiertos también nosotros vamos a dar una certidumbre por eso se llama cuarto de kilo obviamente se llama cuarto de kilo porque eh pesa un cuarto de kilo cada carne y es pesada de manera individual pero va más allá va un poquito más como en el sentido de yo te voy a dar certidumbre hablamos mucho en metáforas de la hamburguesa grande la hamburguesa monstruosa la hamburguesa big la hamburguesa magnífica pero son términos que no te dicen nada entonces cuando le da certidumbre al consumidor es bueno por eso queremos crear una una conciencia en el sentido de que yo te preparo tu hamburguesa al momento las fotos del menú son reales aquí no son fritas son al carbón la cocina es abierta ves como se preparan entonces una serie de antítesis ante todas las cosas que ya están hechas pero que no cuestionamos que estén bien o que estén mal y de ahí pues creamos la categoría que se llama enjira grill burgers porque tenemos un asador que está patentado y que hace que el cocimiento de las carnes sea uniforme y que no queden tan desjugadas ni tampoco tan tan rojas por dentro entonces todos esos elementos es un cuarto de kilo que se resume en una sola cosa es tu fin de semana todo día de la semana wow que buena historia Álvaro de hecho algo que nos gustaría también que nos platiques es por ejemplo dices bueno tienes esta idea abres tu primer tu primer restaurante levantas la cortina y se supongo que el primer día invitas a tus cuates ¿cómo le haces para llegar de cero ventas de hamburguesas a más de tres millones y medio de hamburguesas ¿cómo es esa historia? ¿cuáles son esos pasos que se siguen? mira yo creo que lo primero y que nadie lo hace y está comprobadísimo y es lo más fácil aparte porque o sea como que todo uno se enfoca en lo menos importante ¿qué es lo menos importante? la decoración un buen arquitecto cómo van bordados mis uniformes qué tipo de sillas son claro que hay que darle identidad a un restaurante y todos esos elementos son cosas secundarias pero la realidad es que para que un restaurante te pegue tiene que estar tan simple y tan sencillamente como muy bueno después de ahí salen los elementos de la marca y después de ahí sale todo lo arquitectónico pero y qué bueno que lo dices lo de los cuates porque en realidad pues nunca invitamos a nuestros cuates o sea ninguna inauguración no es un restaurante boca en boca de los cuates y si piensa el emprendedor que eso es lo bueno de invitar a mis cuates para que se haga boca en boca créanme lo que los que me nos van a ayudar son sus amigos entonces respondiendo más concretamente a tu pregunta es con sabor con muchísimo sabor así se formó cuarto de kilo los elementos del giragril y el nombre de cuarto de kilo reflejan la marca pero si fuera una buena marca con elementos diferenciadores pero no estuviera bueno el producto no tendríamos ahorita el crecimiento que hubiéramos tenido y eso le pasa a todos los restaurantes que tú vas a muchísimos restaurantes que tienen cosas padrísimas elementos súper diferentes son hiper creativos pero la comida no está buena o vas a un restaurante que está verdaderamente feo pero la comida está buena y regresas de hecho yo comparto lo que comentas he ido a muchos restaurantes que yo mismo sé ya de antemano sé que el servicio es malo pero sé que como la comida es buena voy a regresar entonces como dices hay que enfocarse en realidad en lo importante y no en lo interesante eso está muy interesante y más porque pues es lo que nos gusta que nos vean el restaurante bonito y es muy importante es muy importante el servicio primero la comida luego el servicio y luego la decoración o sea un excelente servicio con una mala comida no regresas un excelente decoración con un excelente servicio pero mala comida no regresas una muy muy buena comida exquisita con un servicio regular o no malo y una decoración mala si regresas el sabor es lo más importante oye Álvaro nos puedes platicar un poco de esa invención del asador cómo llegaste a eso y cómo caíste en esa necesidad digo si tú empezaste haciendo hamburguesas en qué momento descubriste también te llegó ese momento ajá de vamos a hacer un asador innovador y lo vamos a patentar pues mira lo primero es que pues es cuestión de cuestionar todo o sea ese es un principio que no necesitas maestría ni leer tanto como para saber que lo más importante es cuestionar entonces cuestionas oye si todo el mundo lo hace frito yo lo puedo hacer al carbón ok y si ya hay cosas al carbón cómo lo puedo hacer diferente entonces pues cuando estás endeudado o en la oscuridad nace la creatividad entonces este pues primero pensamos cómo podríamos ser un asador diferente y pues surgieron las ideas de pues varias ideas que detonaron otras ideas que otras ideas detonaron otras ideas y aquí es muy importante que el emprendedor sepa que no importa la calidad de las ideas sino la cantidad de las ideas para llegar a una buena idea necesitas un chorro de ideas entonces pues empezamos a ver un asador que girara y luego pues pensamos en los pollos que giran hacia arriba y lo vimos en círculo y luego este hicimos unos triángulos como como si fueran triángulos de pizzas y luego ideamos para que no se cayeran las verduras por esos orificios de los rieles y pues por fin dimos con el asador giratorio hicimos la búsqueda internacional de la patente y ya lo registramos en Estados Unidos y México y pues la verdad es que no es que haya gente lista más bien hay gente curiosa muy bueno y bueno y con las ganas de cambiar las cosas ¿no? oye Álvaro regresando un poco en el tiempo ¿qué te detenía a emprender? la verdad nada y ahorita lo aprendí que inclusive bueno no ahorita pues desde antes pues nada simplemente las ganas y la gente me dice oye pero pues si no tengo lana para emprender este ¿qué hago? este voy a sacar un crédito y luego se desesperan y ya no quieren pues la verdad es que nada siempre tuve ganas de emprender y la verdad es que todo el emprendimiento nació con cero pesos desde los 17 años a lo mejor llevando poco a poco y si no tienes lana y tienes una buena idea pues las ideas repetitivas se tiran a la basura y las ideas creativas y diferentes se financian solas entonces creo que si tienes una muy buena idea y un buen esquema de negocio debe haber muchos empresarios que le deben interesar o un socio o tu amigo en la ferretería que tiene dinero y le vas a decir en un minuto lo que sus oídos nunca han escuchado y probablemente te van a votar 20 pero un loco el 21 te va a decir órale yo le entro me llamo tu entusiasmo y no te van a recibir esos empresarios en sus oficinas ni con cita ni nada te van a recibir cuando los interrumpas en el restaurante o cuando salgan de la oficina y los abordes bien vestidos y les digas en 5 frases lo que quieras hacer con ellos y que te reciban así o sea como es posible que quieras conocer a una niña en un bar y no te dé pena y a tu idea más valiosa te dé penita llegar con alguien para vendérselo entonces en realidad la larga es lo que menos importa importa el dinero cuando no lo tienes pero si tienes mucha gente que se muere de ganas de un emprendedor que le diga cosas que no ha escuchado para que él financie su negocio Álvaro ¿cuál es el mejor consejo que has recibido como emprendedor? Híjole yo creo que dos y no son consejos son más bien frases uno es nunca harás nada de tu vida si esperan las condiciones perfectas de hecho las condiciones perfectas es lo que te puede matar para que hagas las cosas mal y pues la vida comienza al final de tu zona de confort entonces yo creo que esas cosas son el ADN del emprendedor creo que también otra que me gusta mucho es pues realmente nos caemos para aprender a levantarnos y todo eso es constancia perseverancia y que no nos duela la caída sino que es aprendizaje y suena muy de película de superación personal pero es la mera realidad el problema de estas frases en Facebook o las películas tan bonitas es que duran dos horas y la frase dura dos segundos y es un camino que a mí me costó doce años Oye Álvaro ¿qué hábito crees que contribuye a tu éxito personal? ¿el cuarto de kilo? sí a tu éxito personal como emprendedor que ahora es un cuarto de kilo híjole pues mira al principio el emprendedor quiere tener su idea y la quiere ver transformándome más y se emociona y todo no sabes lo padre que es que puedas dar empleos va a sonar medio político pero creo que este país va a salir de la crisis con empleos y el empleo lleva a una educación creo que la gente activa es muy importante inclusive mucho más importante que muchas otras cosas que creen que el país van a cambiar entonces ahorita ni me da satisfacción ni lo que me ha contribuido es que tengas satisfacción de decir mucha gente ya depende de cuarto de kilo es una responsabilidad grande entonces eso es algo bien bonito y que no lo paga ninguna cuenta Álvaro en tu quehacer diario como emprendedor usas alguna herramienta digital sitio web o app que crees que podría ayudar a otros emprendedores mira yo creo que tienen que leer lo que yo hago es leer o trato de leer 30 páginas diarias ahorita me ha comido un poquito el tiempo y no está bien pero trato de hacerlo también híjole creo que la observación es el elemento más importante que hay muchísimo más que cualquier otro libro si quieren poner un negocio de hamburguesas o un negocio de ferretería tienen que ir a observar totalmente todo y no desesperarse le recomendaría un libro de Germán Rosales Huibo que se llama Haciendo Marca en México es muy bueno y le recomendaría pues meterse en los blogs de mercadotecnia este como Mercado 2.0 también Advertising Age es muy bueno y sobre todo que usen el Facebook pues para ver páginas de interés y no para checar a sus amigos observación lectura y ejercicio creo que son los elementos más importantes que debe tener un emprendedor Excelente y ese libro y sitio que comentaste estarán en las notas del programa Oye Álvaro ¿qué es lo que menos te gusta ser como emprendedor? Está en la oficina la verdad es que no me gusta y te voy a decir por qué no me gusta porque quiero ser un emprendedor eterno siempre y cuando está enfocado por eso tengo a Miguel mi socio el emprendedor tiene dos cosas muy padres inicia y posiciona pero tiene un gran defecto es muy mal ejecutador la verdad es que a mí no me gusta estar en la oficina porque la lana y la lana de cuarto aquí no está en las sucursales la oficinitis la juntitis y la cuentitis y la correitis verdaderamente es el peor enemigo para un emprendedor me gusta estar en cafés leyendo o tratando de sacar una buena idea me gusta ir a las sucursales tratar de observar que surjan nuevas ideas y para eso tengo gente muy valiosa aquí que hace el trabajo de diario el emprendedor luego se convierte en empresario y es cuando las ideas ya no salen a flote está bien o está mal depende de cada quien yo sí creo que las grandes empresas ya no son creadoras de ideas porque están metidas en la oficina y todas las ideas que han surgido tanto de productos alimenticios como de tecnología han sido por emprendedores yo ya no he visto a Zuckerberg ni he visto a los de Google sacar negocios verdaderamente nuevos sino más bien ya se convierten en compradores y es el mal del emprendedor que luego se convierte en empresario y ya no genera nuevas ideas ¿nos puedes compartir de un día típico cómo son los primeros ochenta minutos de él? de Álvaro pues se levanta va a hacer ejercicio y cuando hace ejercicio está pensando en el día llega a la oficina su gente lo aborda todos porque traen dudas y en ese momento pues me convierto en un poquito como en el papá en el sentido de decir tú me tienes que preguntar a mí hasta que te topes y hasta que veas todas las soluciones porque si no nunca te vas a desprender de Álvaro ni te vas a desprender de Miguel mi socio y eso hace que a la gente le salga la creatividad y pues me pongo a ver los pendientes traemos otros nuevos proyectos para lanzar en autoservicio y traemos un proyecto de otro restaurante entonces pues en lo que te platico ya me marcaron los otros dos socios para el nuevo proyecto este dentro de un correo etcétera y es ahí donde tengo que escapar un poquito al final del día para dar un espacio para ver lo importante que a muchos financieros y a muchos empresarios no le parece importante que es la generación de nuevas ideas porque una idea literalmente cambia drásticamente un negocio yo creo que nadie le hubiera apostado a un negocio como las pizzas que dicen voy a vender pizzas pero que crees mi diferencial va a ser que no las voy a sortir a domicilio pues todo el mundo hubiera huido entonces creo mucho en esas ideas y creo mucho en las ideas para cacharlas y creo mucho que las ideas se cachan en la observación y en la distracción o sea alguien en el post-it alguien no sé ve que el pegamento no funciona y pega un papel y lo despega obviamente ya lo sabemos pues pero ¿quién tiene la capacidad de ver eso? ¿quién dice no manches se pega y se despega se pega y se despega me va a ir muy bien con esto inclusive quien la quien agarra la idea y posteriormente la presenta ante un comité y le va a salir reprobada y es precisamente en creer en eso o sea cachar y dejar del aire o de lo que sea para que surja un nuevo negocio siempre y cuando esté bien bien ejecutado el que tienes en ese momento porque si no o sea ni uno ni otro también es bueno que el emprendedor este tenga un límite en cuanto a sus ideas aunque se muera ganas de ejecutar todas porque somos muy así relacionado a lo que nos estás comentando ahorita te queremos te vamos a poner ahora en un escenario hipotético en el que se encuentran muchos de nuestros escuchas les llamamos a ellos vida aprenders que son emprendedores que están esperando nacer o acaban de nacer y están esperando crecer entonces imagina que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y solo tienes 10 mil pesos y una laptop que harías en los próximos 7 días está muy buena la pregunta y te diría lo primero que haría sería ir a la librería y comprarme 3 libros lo segundo que haría sería dejar el celular drásticamente para contactarme con cualquier persona y lo tercero que haría lo pasaría los 7 días siempre he dicho y no te lo había dicho porque ahorita no me acordé pero una de las mayores herramientas para que a alguien se le ocurra un negocio es viajar solo y no tienes que viajar a Europa ni Estados Unidos agarras tu coche o agarras tu camión y te vas si quieres a la playa te llevas tus 3 libros te llevas tu laptop con tu wifi y te vas a los cafecitos literalmente cero alcohol si quieres una cerveza perfecto como recompensa o dos al final pero es explorar y explorar y explorar y observar y que no tengas absolutamente nada que hacer para que ese nada que hacer se te convierta en la idea que quieres emprender y probablemente te sobren 4 mil pesos te puedes comprar más libros antes de despedirnos Álvaro por favor danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte mira me gustaría decirles esto y se lo digo nuevamente el camino no es de velocidad sino de resistencia y eso es algo que los emprendedores no hemos aprendido literalmente ¿por qué? porque creemos que emprender significa que nos pegue la primera a mí me tocó 12 años desde los 17 hasta los 29 años entonces cuando vayan a emprender y si fracasan y fracasan y fracasan y luego ya quieren seguridad laboral probablemente no sean emprendedores o sea de verdad hay que fracasar muchas veces y hay que andar sin dinero en la bolsa pero es muy fácil creo yo que si alguien ama su idea y la defiende pueden pasar años y años y el día que le pegue le va a pegar muy bien y me pueden contactar en alvaro.aguilar arroba cuarto de kilo con letra todo como se escucha punto com alvaro.aguilar arroba cuarto de kilo punto com y el teléfono de las oficinas es triple tres no perdón tres tres dieciséis cincuenta y siete diecisiete cero cero excelente esa información va a estar también en las notas del programa Álvaro Aguilar fundador de las hamburguesas cuarto de kilo muchas gracias por compartir tu historia en Vida Entrepreneur que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores gracias Roberto a ti por la invitación gracias Vidapreneurs por escucharnos una vez más en nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros sin nada suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio visita nuestra página web vida guión e punto com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos dale vida a tu emprendimiento hoy utiliza el mismo servicio que por más de cinco años hemos usado para hospedar nuestras páginas web entra a vida guión e punto com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje y y y y y